¡Vamos! 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 Bailas mi cumbia linda, porque yo contigo quiero bailar Esta es un llama linda, que yo la traigo del corazón Vente pa' acá, vamos a bailar, esta es un llama metrópica Vente pa' acá, vamos a bailar, esta es un llama metrópica Vente pa' acá, vamos a bailar, esta es un llama metrópica Vente pa' acá, vamos a bailar, esta es un llama metrópica Vente pa' acá, vamos a bailar, esta es un llama metrópica Vente pa' acá, vamos a bailar, esta es un llama fiesta Música 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 Música